¿Cuánto me van a pagar? No, pues fíjate que estamos viendo. Vamos hasta deportes, así de, ah, vamos a ver partidos en vivo de fútbol, ¿no? No narró nada, pero era así como de, ah, te odio selección mexicana, ¿no? Los tacos, ¿no? Y de repente empezamos a hacer videos de, vamos a ir a probar unos tacos a tal lugar, ¿no? Y dices, pues, el gamer ruco, o sea, el gamer 25, 30 para arriba. Me dolió la piedra. Como yo. Me cañó. No solo se dedica a eso, ¿no? Sabes, hay gente que trabaja, gente que tiene hijos. Yo empecé por ahí de 2010, 2011, más o menos. Y fue por, ni siquiera fue por este, como le voy a entrar a esto de lleno, más bien fue como, yo estaba estudiando fotografía. Y dije, pues, necesito una chamba de medio tiempo, ¿no? O sea, o hacer algo en mis ratos libres. Y vi un tuit donde decía, buscamos editor. Y yo así como, ah, ¿a poco se puede, o no? O sea, mandé un texto, unas noticias, me dijeron, ya, empiezas la próxima semana. Y yo así como, wow. ¿Y cuánto me van a pagar? No, pues, fíjate que estamos viendo. Y yo así, ah, ok. Bienvenido al medio. Bienvenido a los medios de videojuegos en México, ¿no? Y afortunadamente hice muy buenos amigos ahí, que ahorita muchos están vigentes también en otros lugares. Por ejemplo, Juan M está en, este, en 3D Juegos. Hubo mucha gente que salió de ese medio y que pasaron, ¿no? Que yo me voy a Atomics, y yo me voy a Level Up, y yo me voy a tal lado. Y entonces yo así como, pues, creo que puedo empezar a moverme por aquí. Y luego me tocaba a mí cubrir todos los eventos. No me tocaba ir a juegos, cine, móviles, PC, etc, etc. Hasta en algún punto cubrí jugos así de marcas de consumo. ¡Guau! Para Tierra Gamer, y fue así como, pues, empecé como a conocer a mucha gente. Y dije, creo que puedo moverme por aquí. Y poco a poco se fueron dando las cosas para ir a escribir en otros lugares, participar en otros medios también. Y al final con Brode, pues, fue como el, ¿quieres estar aquí? Sí. Ok, pues, vamos a hacer video y vamos a hacer contenido mientras podamos y mientras podamos vivir de esto, ¿no? Entonces está bastante, bastante cool. De repente se hizo eterno y ya llevan 7 años, amigos. 7 años de un proyecto que, pues, ha tenido sus baches, pero afortunadamente, pues, ahí entre los 5 que estamos, este, participando, con algunos colaboradores extra, pues, hemos como mantenido de, pues, seguimos hablando a un nicho, seguimos hablando, este, de lo que más nos gusta que son los videojuegos. A veces también le entras, no, pues, cine, ¿no? Hablas de series de Marvel o anime, lo que sea. Porque hemos hecho ahí unos intentos de hablar de anime, hablar de sneakers, hablar de comida. O sea, como que todo se juntó. Incluso tuvimos hasta deportes, así de, ah, vamos a ver partidos en vivo de fútbol, ¿no? No narró nada, pero era así como de, ah, te odio selección mexicana, ¿no? Te odio selección. Y cosas así. Pero, pero afortunadamente como que se ha dado la apertura para hablar de muchas cosas y conocer a mucha gente. Eso, eso, eso. Tierra para comentarista de esports. No, no es cierto. Este, no, sería así como, mira, le pegaron y ganó. Es algo así, ¿eh? Un poquito. No, o sea, si me tocó alguna vez en un torneo que organizamos, pues, narrar entre comillas partidas de Street Fighter. Pero las narramos a nuestro modo, así como de, no, Ken está muy fuerte y pegó, chido. Sí, es una, sí es una chamba a castear. O sea, sí, 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 sí. Sí, 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 ahí sí. No, yo lo digo de broma porque... Mis respetos. Eso es parte de mi trabajo, por eso me gusta bromear, pero, pero sí, es estudiar mucho el meta, palabras específicas del juego, cada, cada juego tiene su vocabulario, pero no nos vamos a meter en eso porque ahorita estamos, obviamente, contigo. Y justamente en este momento en que tú decides como irte moviendo por todos lados y hacen brode, es muy raro para mí, amigos, tengo que literal cambiar mi cabeza. O sea, de hecho, cuando te estaba buscando en redes para pasarlas al perfil de Hexa, no los encontraba porque yo estaba poniéndolo completo. Ya no existe. Ya no existe. O te sale el bar de Nueva York. Ajá, y me sentí loca, ¿no? Dije, no, pero yo ya los había buscado así, sí me sabían. Somos una ilusión todavía. Todavía a veces si lo pones en Google, por ahí el meta, el metadato se queda, pero sí, hemos tenido una campaña así completa de, ya no nos digan así, por favor. Díganos, brode. Exacto. Díganles, brode, amigos, este podcast va dirigido a eso, a tratar de que… A cambiar todo. A cambiar. De hecho, por eso lo invitamos, en realidad, para cambiar el nombre. Es un comercial. Es un comercial, sí. No, ya en serio, regresando un poquito al tema, justamente, ¿cuál fue como, digamos, el reto más grande para brode como equipo, no? Porque es muy difícil mantener tantos años algo entre tantas personas distintas, ¿no? Y que mantengan la misma meta. O sea, yo sé que todos se llevan súper bien y son amigos y eso ayuda, pero a veces sí te puede como crear conflictos, ¿no? Siempre va a haber en algo que no estés de acuerdo o lo que tú quieras. Entonces, no sé si hayan encontrado como alguna prueba en algún momento de ese estilo. Ha habido choques creativos, sí. Creo que es normal dentro de un equipo. Aunque, como que desde el principio pusimos la base… O sea, nuestro lema siempre ha sido como phone all out, ¿no? Se vale divertirse, ¿no? Entonces, a veces de repente veías, pues vamos a grabar un video de X juego de, no sé, Sega Genesis, ¿no? Que nadie va a pelar, ¿no? O sea, que no es popular aquí o algo así. Pero ahora como, si a nosotros nos divierte y nos interesa ese tema, lo vamos a hacer, ¿no? O sea, no hay este… No hay como una limitante de… Sí a veces ha habido como pláticas de, ¿sabes qué? Pues ahorita va a salir, no sé, va a ser la peli de Mario Bros. Obviamente nos tenemos que subir a la ola de Mario Bros. No íbamos a hacer contenido de Mario Bros. Pero, este, retos… O sea, retos como peleas internas no son como muy comunes. Más bien, son como lluvias de creatividad. Así, ¿cómo hay que hacer esto? Y de repente a la semana alguien dice, ¿sabes qué? Creo que no hay que hacerlo. Y todos así como, creo que no, no va a funcionar eso. Entonces, sí ha habido como… Creo que volamos muy alto, ¿ah? Ajá. O como que nos ponemos… No trabas, pero más bien nos ponemos… Ya después de tirar todas las… Escupir ideas y todo es como… No, creo que eso no iba a funcionar. Y todos al final son así como… Bueno, pero podemos hacer un esfuerzo chiquito. Así como ir metiendo el dedito así en el agua, en la alberca así súper fría. E ir midiendo cómo va funcionando, ¿no? Y hemos evolucionado… O sea, al principio era como puro YouTube, ¿no? Y luego, pues vamos a hacer un Patreon, ¿no? Que la gente fundee el proyecto, ¿no? Porque no vives de… No puedes vivir de AdSense, ¿no? O sea, a menos de que seas millones de views, ¿no? Sí. Entonces, vamos fondeando el proyecto. Y afortunadamente la gente también ahí respondió bastante bien. Siempre se les agradece que estén ahí como presentes de… Pues vamos dándoles contenido también a ellos. Vamos haciendo también… Pues buscando marcas o buscando algún patrocinador o alguien que se acomode. Porque es difícil encontrar alguien que se acomode a nuestra idea. Porque tú llegas así… ¿Y de qué hablan? No, pues yo hablo de Sega Saturno, ¿no? Y te vuelvan a ver así como… ¿Qué es el Sega Saturno, no? ¿Por qué no hablan de Fortnite, no? Y es así como… Pues sí nos gusta Fortnite también, pero… Pero Sega Saturno. Pero Sega Saturno. Y nosotros así como… Pero Sega Saturno lo puedes ver bien bonito aquí. Y hay veces que es difícil como clavar esas ideas con gente de marcas o cosas por el estilo. Sí. Tuvimos ahí un patrocino de cinco años con Boost, con esta vida energética. Donde afortunadamente entendieron nuestra idea de qué queríamos, ¿no? O sea, como queremos hacer un aniversario, queremos hacer un torneo de videojuegos viejos, queremos hacer… Y como que dijeron, va, vamos entrándole, vamos haciendo esto. Pero sí vas… De repente llegan otras que te dicen, oye, ¿y no tienen de Fortnite? Y es así como… Sí. Ahorita no, espérame poquito, ¿no? O que a fuerzas quieren torneos, que también esa es otra. Que yo siento que como marca tienes que entender que los videojuegos no solo es formato torneo, sino que hay todo un mundo de creatividad alrededor con el que puedes jugar. Y justo a mí por eso, en lo personal, me gusta su proyecto, ¿no? Porque es bien variado, me gustan las mesas redondas que hablan justamente… Ni hablamos de juegos, ¿no? Sí, 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 que hablan de cualquier cosa, pero que tiene que ver con la cultura que está relacionada a lo que nos gusta a los gamers, ¿no? Esa es otra cosa que hemos… O sea, a veces hay mucha gente que… O sea, de repente cuando empezamos a hablar de fútbol, ¿no? Llegaron y dicen, ustedes no pueden hablar de fútbol, dedíquense a los juegos. Y ahora como, wey, nuestra comunidad está tan abierta a que, pues, no solo te gustan los juegos, ¿no? O sea, tal vez te gustan también los tacos, ¿no? Y de repente empezamos a hacer videos de, vamos a ir a probar unos tacos a tal lugar, ¿no? Y dices, pues, el gamer ruco, o sea, el gamer 25, 30 para arriba… Me dolió la piedra. Como yo. Me cayó. No solo se dedica a eso, ¿no? Sabes, hay gente que trabaja, gente que tiene hijos, gente que… A lo mejor su hobby son los videojuegos, pero al mismo tiempo es como, pues, oye, también me gusta ir a ver al estadio de los Pumas, ¿no? Me gusta… Y como que hemos hecho click también con esa comunidad de decir, wey, se vale divertirse, pero no solamente con los videojuegos, ¿no? Se vale también hacer, no sé, dibujar, ilustrar, o sea… Sí. Parte del proyecto también está muy enfocado o se ha basado mucho en que tenemos dos diseñadores increíbles. Bueno, tres, podríamos decir, porque… Amigos, su merch. Tenemos… O sea, de repente, cuando empezamos con la merch, fue así como, vamos a vender las playeras, ¿no? Y a mí se me hace muy fácil porque tú llegas a cualquier evento de videojuegos o vas a cualquier cosa y dices, pues, tiene un logo aquí de la marca y listo. Pero, obviamente, yo no soy diseñador, pero dices, a mí me gustaría que fuera diferente, ¿no? O sea, que hubiera un poquito extra más y afortunadamente ahí con Asher y con Falken y con Tenedor, como que hay un mundo creativo de cosas que se avientan y dices, ve, esa playera está bien chida, ¿no? Entonces, como que empezamos a explorar la cosa de la mercancía y de repente fue como, ya no hay que hacer solo playeras, vamos a hacer vasos y vamos a hacer gorras. Sus vasos. Y vamos a hacer llaveros y vamos a hacer toallas, o sea, hemos hecho de todo y hay gente que… De repente, un día, pues, vamos a hacer ropa para bebé. Y llegó gente así como, ay, yo quiero la ropa porque va a tener un bebé. Y como que no nos hemos limitado a que solamente se hable de los juegos, ¿no? También se habla como de la que estamos pasando en la vida, ¿no? Así como de… O sea, hay gente que nos escribe de repente, oigan, acabo de tronar con mi novia, que me recomiendan… Obviamente, nuestros consejos no son los mejores, pero… Disclaimer, no somos psicólogos. No somos psicólogos, pero a veces le dices, güey, ¿sabes qué? Pues, no te pongas triste. O sea, está súper mal decir, no te pongas triste, pero es como, güey, pues, hay que hacer otras cosas. Ponte a jugar, este, piensa en lo que puedes hacer después, ¿no? O sea, como que la gente se ha acercado a nosotros también porque hay como un valor de comunidad. Ajá. De… como de confianza, más bien. Es como de… siento que son mis amigos y siento que puedo expresar eso con ellos. Y varios de ellos se han hecho mis amigos también. O sea, parte de la comunidad de repente ya es así como, vamos a comer. No, vamos, nos vemos en… O sea, yo salí a jugar Pokémon Go con la gente de la comunidad. Y era así como de… Ay, no pensamos que quisieras venir. Y así como, güey, pues, somos personas normales como tú, ¿no? Simplemente tengo una cámara enfrente, ¿no? Entonces, ha sido divertido. Ha sido como entretenido conocer mucha gente también.